Juan David Cabezas es recordado como uno de los principales artífices de la sexta estrella de Independiente Medellín. En 2016 convirtió el 1 a 1 en Barranquilla y en la vuelta en el Atanasio Girardot, habilitó a Marrugo para el gol del título rojo. ¡Va a ser gol de Marrugo y Medellín campeón! ¡Marrugo lo hace y Medellín campeón! ¡Va Marrugo! ¡Marrugo lo hace y Medellín es campeón! ¡A ver cómo termina! ¡Marrugo! ¡Gol! En aquella final del 2016, donde enfrentamos precisamente a Junior de Barranquilla, una situación similar a la que se está viviendo en este momento. Realmente fue un momento bastante especial, porque veníamos con mucha expectativa, mucha ansiedad de parte de la hinchada, con querer, digamos, sobreponerse o tener esa revancha después de dos o tres finales perdidas. El mediocampista, que estuvo en Deportivo Independiente Medellín solo en la temporada 2016, confía en el plantel del poderoso. Poner a las personas, a los hinchas, a celebrar el buen fútbol y a lo último, por supuesto, que podamos ver a Medellín de nuevamente campeón. Un saludo a toda la hinchada y un saludo a mis amigos de Telemedellín, que los aprecio mucho y les tengo mucho agradecimiento por todo el cariño recibido. El volante vallecaucano, que milita en el fútbol de los Estados Unidos, se retirará este año de la actividad profesional, pero seguirá ligado al balompié de ese país.